de la política en general de este nuevo gobierno. Yo quisiera verla en tres campos. El primer campo es, digamos, el de la mega industria, la gran industria eléctrica nacional que tiene como motor principal la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa, como todas las empresas del Estado, quebrada. Quebrada, endeudada, llena de vicios, con una estructura sindical, pues, muy onerosa y a veces muy ineficiente. La transmisión, la distribución, el servicio y la venta de la energía. Pero eso ya no es como en tiempos de López Mateos. Ahora estamos en tiempos de López Obrador. Y el mundo ha cambiado. Y tan ha cambiado, bueno, que en tiempos de López Mateos no teníamos coronavirus. Y en tiempos de López Obrador hasta él tiene coronavirus. Las cosas son muy diferentes. Pero parece ser que el gobierno está empeñado en ir sobre una máquina. Y la máquina que el gobierno tiene es la máquina del tiempo. Y regresa al pasado. Y la máquina que el gobierno tiene es la máquina del tiempo. Con el paso del tiempo, ese agitador político, o ese luchador social, como le dicen ahora a las personas que mueven a las masas, ese luchador social llegó a la presidencia de la República. Entonces sería muy difícil que quien los conminó a no pagar, ahora les cobre. Entonces no les cobra. Entonces se legaliza el despojo de los bienes nacionales. Por una cosa que se quiso hacer hace 25 años, como una presión política contra el gobierno. ¿Qué hicieron todos los gobiernos de los últimos 25 años? Cargar con la presión política. Hacerse de la vista gorda y no tomar la responsabilidad en el cobro del servicio eléctrico. O sea, fueron cómplices del despojo. Pero mientras eso sucede, y para fortalecer a una industria eléctrica y a una compañía nacional, a una empresa disque productiva del Estado, se hace un decreto desde la Secretaría de Energía. Un decreto que aspira a la confiabilidad, la seguridad, la continuidad y la calidad del sistema eléctrico nacional. Pero entre todas esas palabras terminadas todas en ad, no se le ocurrió a la señora Nale pensar en la legalidad, que también rima. Y entonces la Suprema Corte de Justicia les echó abajo este decreto. Pero este decreto sustantivamente pretende lo mismo que la ley que con carácter preferente acaba de mandar el presidente a que la Secretaría de Asuntos Legislativos de su gobierno, que opera en San Lázaro, bajo el disfraz del poder legislativo, que no es un poder legislativo, es un poder aprobativo, va a pasar tal como llegó. No le van a cambiar ni una coma. Porque así es como se está gobernando recientemente. Entonces, por una parte vemos una compañía con muletas, enferma, endeudada. Es una pena saber lo que debe la Comisión Federal de Electricidad. Más de 340 mil millones de pesos, que son muchos pesos. Muchísimos. Y todavía le perdonas a los que no te pagan para seguir haciendo más grande el agujero. En fin, mira, entre la deuda, entre la deuda de Pemex y la deuda de FE, son más de 2 billones de pesos. No es posible eso. Pero, en fin, esa es la manera como se cree que se puede administrar. No la abundancia, sino la quiebra. Entonces, se brincan contratos antiguos, se brincan contratos modernos, se busca fortalecer un monopolio en los tiempos de la competencia, y se pretende generar energía eléctrica a partir del carbón, cuando el mundo está tratando de frenar la ruta de la contaminación y volcarse hacia las energías limpias, hacia las energías sustentables. Entonces, este va a ser uno de los grandes asuntos que vamos a tener que analizar a lo largo de lo que queda de este sexenio, que queda mucho tiempo, quedan prácticamente cuatro años. Entonces, en estos cuatro años vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con las quejas de otros países, vamos a ver qué ocurre con los flujos de inversión, como si estuviéramos tan sobrados de capitales productivos en un país que está metido en una crisis sanitaria, en una crisis económica, en una crisis de seguridad, y dentro de poco tiempo, en una crisis de confiabilidad. Ahora, Maestro Cardona, estas expresiones que se han tenido desde la Unión Europea, Canadá, España, hace unos meses por el riesgo que advertían en el que se estaban colocando sus inversiones de energías limpias en México, ¿crees que tengan el mismo peso la de Estados Unidos? ¿Consideras que esto vaya a ser algo que incida o que coloque algo de presión sobre la administración actual? ¿O crees que acabe como las otras? ¿En dónde la ves? Mira, yo creo que México tiene tratados de intercambios comerciales, tratados de libertad comercial, más o menos con 50 países del mundo. Pero solamente tiene una frontera importante, que es con los Estados Unidos. Y solamente tiene una economía fundamental para su propia economía. Si los dineros de las inversiones de empresas americanas y canadienses se retiran de aquí porque no encuentran condiciones de certeza jurídica y se van a otro lado, vamos a necesitar ese dinero porque México no tiene dinero. El dinero que tiene el presupuesto se está desperdiciando en la compra de votos a través de los programas sociales. Si algún día te pones a hacer las cuentas de lo que dicen que estamos gastando en el sector de la salud y nada más en las vacunas, yo no sé de dónde está saliendo ese dinero que es tan imaginario como las vacunas mismas. Entonces, si queremos seguir jugando a que este país todo lo puede solo, y hablamos de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía política, la soberanía diplomática, nos vamos a quedar soberanamente miserables. El mundo es interdependiente. El mundo ya no es ancho y ajeno, como dijo don Ciro Alegría. El mundo ya no es tan ancho como era y ya no es ajeno. El mundo, al menos en la economía, es un mundo interdependiente globalizado en el que todos los países nos necesitamos unos a otros. Maestro Cardona, pues como siempre, muchísimas gracias por esta intervención en este que es tu espacio. Y qué gusto reencontrarme contigo, mi querido Rafa. No, siempre es un gusto saludarte, Mario, como es un gusto también saludar al resto del equipo, pero al resto del equipo los saludo varias veces por semana y a ti, pues menos. Así es. Un abrazo, maestro. Gracias. Hasta luego, Mario. Gracias. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.